Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y hoy os traigo un gameplay suelto de Full Mojo Rampage, un juego independiente hecho por una pequeña empresa española que mezcla diversos géneros, por ejemplo tiene elementos de juego de rol con combates en tiempo real, principalmente lanzamos proyectiles con lo cual en algunos puntos puede recordar a un shoot'em up, también tiene elementos de roguelike ya que los niveles, así como los diferentes elementos que vamos encontrando en los mismos, se generan de forma aleatoria, la muerte es permanente si bien mantenemos experiencia al morir, así como un par de recursos más, pero en principio cada vez que morimos tendríamos que empezar desde el principio, y bueno en general pues eso, es una mezcla bastante curiosa, si tuviera que resumirlo podríamos decir que es una mezcla entre The Binding of Isaac con Diablo y también otras influencias esparcidas por encima, es un juego al cual le seguía la pista desde hace bastante tiempo, y hace cosa de un mes más o menos ha salido la versión podríamos decir que completa, si bien creo que siguen sacando parches, pero la versión 1.0 salió eso, hace cosa de un mes más o menos, así que ya tenía muchas ganas de jugarlo y de probarlo, y por lo tanto es lo que voy a hacer a continuación, no lo he jugado de antemano, y como suelo hacer en estos casos lo voy a jugar durante un rato, para que así podamos ir descubriendo juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás, por lo tanto estamos en el menú principal del juego, podemos jugar tanto en modo un jugador, que es el cual voy a jugar yo a continuación, así como modo dos jugadores creo que cooperativo local, y luego también tiene multijugador online, que creo que acepta hasta cuatro jugadores a la vez, si no me equivoco, lo cierto es que es uno de esos juegos que probablemente gana mucho más jugando cuatro a la vez, cuatro personas, ya que es más caótico y suele ser más divertido, pero en mi caso como digo lo voy a jugar ahora mismo yo solo, tenemos por aquí opciones del mismo, resolución, pantalla completa sí o no, borde de la ventana, sincronización vertical, modo daltónico, mollo gráfico que lo he puesto al máximo, es decir el nivel gráfico, la calidad gráfica, esta otra opción supongo que será para el multijugador online, no la he tocado para nada, música, o sea el volumen de la música, y el volumen de los efectos de sonido, podemos jugar con teclado y ratón o bien con mando, personalmente en estos juegos creo que en muchas ocasiones resulta más cómodo jugar con mando, pero en este caso concreto lo he puesto para ver que todo funcionaba correctamente y eso, y he visto que el cursor del ratón es realmente cómodo para apuntar, y podemos disparar perfectamente con él, así que en mi caso, en esta ocasión por lo menos voy a jugar con teclado y ratón, y si veo que por lo que sea sería más cómodo con mando, pues cambiaría, pero de primeras así lo haré. Tenemos Academia Voodoo que básicamente nos muestra cómo jugar, o algunas informaciones básicas sobre el juego, que ya lo he leído anteriormente, así que vamos a pasar de ello, lo iré comentando sobre la marcha, tenemos la librería donde saldrían los diferentes mollos que vamos encontrando, que serían como powerups, parece que hay como 112 mínimo, tenemos códigos que creo que se van encontrando a lo largo de la partida, los pueden soltar los enemigos o en cofres y demás, y creo que al ponerlos obtenemos diferentes recompensas según nos indican aquí, he visto algunos en el foro oficial de Steam, no los voy a utilizar, pero creo que uno era simplemente 6-1, no, no es eso parece ser, pensaba que podría serlo, pero supongo que no es, pero sí, son códigos que en general creo que son válidos para todo el mundo, no estoy seguro, y que nos darían ciertas ventajas. En principio algunos también creo que tienen cambios más en plan divertidos, como modo cabezón o cosas así, pero lo veremos supongo. Tenemos dos tipos de monedas, tenemos oro, que lo podemos utilizar para comprar en tiendas y demás, y tenemos medallas que se utilizan para desbloquear cosas y son más inusuales, y tenemos bastantes modos de juego diferentes. Tendríamos varias misiones en el modo de juego principal, en este caso la misión 1, 2, 3, 4, así es. Luego tenemos una misión diaria como ocurre en Spelunky, que es una partida que se genera aleatoriamente, pero que cada día es la misma para todos los jugadores de este juego, y por lo tanto podemos comparar puntuaciones en base a cuán rápido supongo que nos hemos pasado la partida, y nos sale también quién fue el campeón de ayer, el de hoy, y todo eso. Tenemos Noche de los Espíritus Muertos, que creo que es algo así como un modo de supervivencia con enemigos continuos, y Supervivencia Ilimitada, que se desbloquea al pasarnos el otro modo anterior, y que supongo que como su nombre indica será eso sobrevivir, de forma ilimitada contra oleadas de enemigos. Entonces en este caso solo puedo elegir la misión 1, y será la que haremos. El varón Samedi se pasó bebiendo, y ha dejado abiertos portales por todo el mundo. Es tu deber poner orden y cerrar todos los portales, si lo haces ganarás el favor de Samedi, y se convertirá en un poderoso aliado. Entonces, aquí podemos configurar el personaje, podemos ponerle diferentes tipos de máscaras, hay un montonaco, por lo que he podido comprobar, que se van desbloqueando poco a poco. En este caso tenemos 4 iniciales, y personalmente la que más me gusta es la segunda. Así que es la que voy a utilizar, que sería esta, que además se parece a mí. Luego tenemos por aquí alfileres, que creo que nos dan ciertas ventajas, de momento no hay ninguno desbloqueado. Tenemos los atributos del personaje, al pasar a niveles superiores podemos aplicar un punto de atributo a cualquiera de estos elementos, que serían salud, daño, velocidad y cadencia de ataque. Y por último podemos elegir algo que afecta en cierto modo como si fuera elegir una clase, pero realmente en este caso es elegir un loa, que sería algo así como un dios del vudú, o algún tipo de deidad del vudú en sí. En este caso solo podemos elegir al varón Samedi, y lo que hace es definir precisamente nuestras habilidades. Por ejemplo, en este caso tenemos la alegría de Samedi, rellena completamente la barra de Rampage para hacer que el varón Samedi baje a ayudarte. Tenemos también evasión, que simplemente podemos evadir como rodando en una dirección, y tenemos bomba vudú, dispara una bomba en la dirección de tu cursor. Si eligiéramos a otro, que podríamos desbloquearlo pagando medallas por lo que veo, pues cambiaría totalmente el funcionamiento de nuestras habilidades, y hay bastantes a elegir, así que creo que el juego tiene bastantes opciones y variedad así de primeras. Vale, simplemente lo mismo que hemos leído anteriormente como misión. Esto sería el mapa general de esta partida, siendo supongo que este nivel el final. Tenemos algunas zonas que son opcionales. Creo que las interrogaciones son como eventos que podrían ser cosas diversas. Y en primer lugar, pues solo podemos ir aquí, así que vayamos. El cementerio, nivel 2. Y esto todo se genera de forma aleatoria, así que nunca es igual en cada una de las partidas. Cierra todos los portales. El objetivo en este nivel es destruir todos los portales. Fíjate en las flechas indicadoras en la pantalla para encontrarlos y destruirlos. Tenemos dos portales, vale. Pues comencemos. Entonces, con clic derecho puedo disparar. Ya veis que podemos apuntar perfectamente con el cursor del ratón. Si utilizáramos mando, creo que sería el stick derecho para disparar. Simplemente apuntando en esa dirección. Disparamos automáticamente. Ahí estamos. Y eso, podemos ir recogiendo monedas y diferentes elementos que afectarán al desarrollo del juego. Power-ups, que en este caso se llaman de forma genérica mollos. O si queréis decirlo de otro modo, mojos. Que suena un poco mejor. Mejor no, más que mejor suena más gracioso. Decir mojo. Mojo y mojones. Y ya veis que hay diversidad de enemigos. En este caso, algunos atacan cuerpo a cuerpo. Otros con proyectiles. Y por lo que he podido ver en los controles, creo que el control sí nos permite ver el mapa con más detalle. Lo cual está bastante bien. Podemos acercar la cámara, sí. Y alejarla también. Aunque bueno, tampoco podemos alejarla o acercarla tanto. Pero sí, hasta cierto punto, por si queremos ver con más detalle al personaje o cosas así. En general, lo mejor yo creo que es alejarla al máximo. Como la tengo yo ahora mismo. Vale, no sé por qué se estaba brillando en amarillo. Y por ahí ha salido un esqueleto mago. Y eso que me han soltado, ¿qué es? Poción vudú. Recupera el 50% de tu vida. Aumenta el número de no sé qué. Vamos a recogerlo. No tengo ni idea de si los objetos desaparecerán. Con el tiempo. Lo suyo sería que no desaparecieran. Pero supongo que debería experimentar. Aumenta el número de reliquias que puedes llevar. Ah, mira. Ha aumentado en uno el equipo que puedo llevar. Vale. Y esto es un mollo que he recogido. Que recupero el 50% de mi salud. Experiencia seria supongo que esto. Vale. O no, esto igual es la barra Rampage. Puede ser. Y como cierro el portal, simplemente destruyendo, sí. De acuerdo. ¿Me hace daño esto? No, parece que no. Una medalla para desbloquear cosas. De acuerdo. Y otra poción. Estupendo. Y esto que es el final del nivel o algo así. Me piro directamente. No sé cuánto durarán las partidas. Por lo que he podido ver en lo de la misión diaria, había algunas que han durado como 50 minutos, ¿no? Mínimo. Entonces supongo que una partida jugando todos los niveles puede llegar a durar, pues, más de una hora, supongo. Personalmente en este tipo de juegos me gusta que las partidas sean más tirando a cortas. Es decir, en torno a 40 minutos, 50, creo que sería algo adecuado. Lógicamente siempre puedes modificarlo a tu gusto, saltándote niveles o simplemente yendo más rápido, yendo directo al final del nivel o lo que sea. Vale, se me ha congelado algo. No me ha dolido mucho, pero algo me ha hecho. Pero sí, si las partidas son muy largas, como generalmente hay que jugar de una sentada, se puede hacer un poco lento en ocasiones. En este caso no sé si será así o no, pero lo comprobaremos. De todos modos, siendo la primera partida, pues, lógicamente, no me voy a pasar el juego, pero me matarán seguramente bastante antes. Pues no, no es el final del nivel. Igual es algún cambio de zona o algo, y estas runas representan algo. No, no puedo interactuar, vale. Esto sí que lo puedo destruir. No sé si probará a meterme, es que no sé lo que va a ocurrir. Podría ser simplemente que me lleve a otra zona. Muy probablemente sea eso, pero por si acaso voy a cumplir con el objetivo. No vaya a ser que me digan, ah, te has pasado el nivel y no has cumplido el objetivo. Me enfado contigo, me dice la deidad esta. El Barón Samedi. Vale, por aquí vamos, correctamente. Estoy viendo que la bomba esta que puedo lanzar empuja ligeramente a los enemigos. Y lo que puede ocurrir es que los empuja hacia mí, sí. Lo cual puede ser peligroso, tengo que tener cuidado. Vale, eso no sé qué era, si algún tipo de moneda con mayor valor, supongo. Aquí tenemos un cofrecito rico, con la S abre. Y tiene moneditas simplemente, de acuerdo. Vale, aquí tenemos otro portal de estos. De otro color. Estaba pensando que igual iba a encontrar en parejas, digamos. Pero no, y esta además tiene aquí como una poción, ¿no? ¿Será una tienda o algo? Bastante misterioso. Vale, vamos a encárgarnos del portal y luego me meto en esas zonas. De momento la dificultad está siendo bastante razonable, yo creo. Lógicamente es el primer nivel, pero... Pero no me siento en peligro por ahora. Y de hecho podría rodar cuando eso. Y algo importante cuando tenemos una habilidad de esquiva o para rodar o algo así similar. Es saber si nos da inmunidad temporal. Es decir, si me lanzan un proyectil y yo rodo a través de él, recibiré daño o no. O incluso al contacto con los enemigos. Que por cierto, tampoco si se hacen daño al contacto. Los esqueletos supongo que sí, porque vienen hacia ti corriendo. Voy a probar a ver. No, estos no te hacen daño al contacto. Como era de prever, ya que están como orientados al uso de ataques a distancia. Mientras que el esqueleto probablemente si se acerca a ti, pues sí que te dé un malnotazo o algo. Y es cuando te dolerá. Igual si simplemente te acercas a él y no le da tiempo a atacarte, no te duela. No lo sé. Supongo que será algo así. Vale, otra compuerta. En este caso está cerrada. Así que supongo que será la de terminar el nivel. Tengo suficiente poder para ayudarte. Y ha salido ahí en el suelo algo, ¿no? Un caramelo o algo. A ver si lo puedo recoger. Y lo vemos. Lo que pasa es que tengo el inventario medio petado. Si eso ocupa espacio de inventario. Regalo de Loa. Objeto usable. Cada regalo tiene un poderoso efecto especial. Vale. Pues si es como un caramelo o algo. Y será para invocarle por lo que hemos podido ver, ¿no? Vara de Uruam. Dispara un rayo eléctrico que atraviesa todo. ¡Wow! Más tres de daño. Suena muy bien. Vale, la compuerta esta se ha abierto. Karmak. Mollo. Volando. Alto. Y más alto. Salud más trece. Probabilidad de crítico. Más cinco por ciento. Muy rico. Y esto se ha abierto al matar a los enemigos. Así que igual es opcional lo de los portales, ¿eh? Voy a recoger la varita. ¡Uh! ¡Uh! Muy rico. Has completado la misión. Buen trabajo. Ahora en las flechas indicadoras te señalarán la dirección. Como mola. Ah, pero se gasta súper rápido. En la que debes ir para encontrar la salida del nivel. Puedes seguir explorando para encontrar tiendas, altares o secretos. Ok. Pues parece muy buena la varita, pero ya veis que se consume muy rápido. La salida está precisamente hacia allí. Vamos a acercarnos. Y la localizamos. Ya se ha gastado. ¡Qué pena! ¿Y este muñeco? ¡Ya! ¿Qué? ¿Por qué es capaz? No parece enemigo, ¿no? Parece que igual es un muñeco de poder. Muñeco de vudú. Deberé matarlo, supongo. Ah, sí. Mira, cómo mola. ¿Qué me ha soltado? Jungle James. Jungle James. Textos antiguos sugiven que era capaz de enseñar a los monos aulladores las formas de la astronomía avanzada. No sé por qué el texto ese no está traducido Mientras que todo lo demás sí Supongo que originalmente lo hicieron solo en inglés Y después Esas descripciones están sin traducir a veces o algo Más 39 de salud Más 25% de crítico De daño crítico, perdón Y modificador de curas más 10% Muy bueno Vale, pues la salida tiene esa pinta Y tiene diferente apariencia en el mapa Entonces estos serán caminos opcionales Esto parece que podría ser un reto de jefe o algo Mezclamollos Esta habitación especial es un mezclador de mollos Aquí puedes combinar las propiedades de dos de tus mollos En uno nuevo Suelta tus mollos encima de los braseros Disfruta de tus creaciones Joder No esperaba mecánicas así tan avanzadas Digamos Pues Personalmente no lo haría Ahora mismo, porque ambos son buenos Y temo que se pierda algún efecto Y aparte tengo un espacio más Pero teniendo en cuenta que Estamos probando el juego Pues creo que es el momento adecuado para experimentar ¿No? Ah, directamente Lo ha sumado y A pelo, ¿eh? O sea, directamente no No parece que haya perdido ningún efecto Vamos Pensaba que iba a ser en plan Sumo efectos Pero después pierdes una parte del poder O lo que sea Pero no A simple vista parece que no he perdido nada ¿No? Yo creo que no Genial Muy bueno Vamos a revisar también el resto de zonas Entonces supongo que esta de aquí Será una tienda, ¿no? Había como una poción en la puerta Así que posiblemente sea una tienda Si bien esa parecía algo más peligroso Y luego era algo bueno Había engranajes con cráneos y eso Vale, sí que es una tienda Vara De Dambala O Dambaya Dispara proyectiles que atravesan todo Y ralentizan a los enemigos Lo malo es que la varita Anterior por lo menos ha durado muy poco Aurelien Bestio Foley Salud Más 39 Probabilidad de bloquear Más 5% Bloquear a pelo En plan Sin llevar escudo ni nada Hay una probabilidad de que No me hagan daño Será Una misteriosa reliquia Con propiedades mágicas Más 0,3 de cadencia de ataque Y más 0,25 daño de hechizos Y una poción vudu Vale Pues Me interesan varias cosas Y de hecho Igual hasta puedo No creo que pueda entrar de nuevo A la zona esa Voy a comprar estas dos cosas La varita no De momento no Y Hola Hola viajero ¿Sabías que puedes vender objetos Arrojándolos a ese pozo? Oh, esto será útil Pues no No tenía ni idea De hecho me estaba preguntando Qué era Y no quería pasar por encima Por si acaso Pero A ver Tengo 62 Oye, oye Tampoco me has dado mucho Pero bueno Me ha dado creo que la mitad Así que no está mal Vale, 12 De acuerdo ¿Y te puedo regalar? O sea, dar esto Sería un poco miserable ¿No? Que un Una deidad Te proporciona sus servicios Y coges tú Y vendes el objeto Sería Hacer un feo A una criatura muy poderosa Me he visto tentado Pero quiero experimentar con ello Quiero probarlo y eso Vamos a ordenarlo así Vamos a ir al resto también de zonas Ya que estamos Y realmente el nivel Está siendo bastante largo Supongo que porque eso También estoy experimentando Y descubriendo Pero Pensaba que sería un poquito más corto Altar Vale Hola ¿Quién eres? Alguien en mi altar Te conocemos Sí, tenemos algo para ti Así que oro es lo que quieres Tenemos todo el oro que desees Si algo me ha enseñado Mi existencia como ser humano Es que Cuando nos encontramos En un mundo ficticio Con criaturas enormes Con apariencia de serpiente No suelen ser muy fiables Tienen mala fama las serpientes Lo siento Pero eso es lo que suele ocurrir Entonces Eso de ofrecerme todo lo que quiera No Vale Ahora me quedo un poco decepcionado Voy a decir que sí Pero Está claro que es una trampa Buah Qué miedo Es una trampa fijo Y se atrapa Vale Vamos a encontrar algo en común Los cofres marrones Parecen más normalitos ¿No? Y los otros están como más iluminados Con elementos alrededor Yo creo que estos Estos van a ser trampa Yo creo Vamos a recoger uno normalito Ah, que puedo abrir varios Esto Esto me va a pasar factura Disparos gemelos Dispara dos proyectiles Uno por delante Y otro por detrás Oh yeah Ah, pero tengo que utilizarlo Sí Usable Vale A la salida me va a cobrar o algo Lo veréis Venga Vamos a abrir uno de estos Tu inventario está lleno La pipa de Samedi Este delicado tabaco Perique de Luisiana Invocará Un kamikaze aliado Este pergamino Para desbloquear Un nuevo alfiler O sea Usa este nuevo pergamino Vale, pues Vamos a tirar esto Recogemos esto Y lo utilizamos Vale Desbloqueado un alfiler Y ahora Esto otro que es Te curas cada vez que matas Diez enemigos Mojo especial Bote de almas Suena muy bien Pero No me lo puedo llevar ahora mismo Y esto Kamikaze aliado Pues mejor que la poción Más interesante por lo menos Mejor no sé Pero más interesante fijo Entonces Que no vais a Sigo desconfiando Aquí siguen pasando cosas Objeto usable A bailar Bola disco Vale Vamos a Vamos a bailar Con la Con la serpiente Oh yeah Y ya está Si De acuerdo Y por último Amuleto zafiro De la rapidez Decrementa tus atributos Para aumentar tu velocidad De movimiento Vale No lo quiero entonces Nos vamos Esto va a pasar factura Yo creo Diréis ¿Por qué estás tan convencido? Pues básicamente Porque En la descripción del juego Ponía algo así Como que podía servir A diferentes Loas O dioses O deidades Que te ibas encontrando Y que algunos Podían tener Digamos Exigencias Muy Arriesgadas O algo así Entonces he pensado Que sería Una trampa Pero De momento No me han pasado factura Y esto es simplemente Un cofre Si Joder Pues si que hay objetos En este juego Pensaba que iban a ser Más inusuales Madre mía El látigo Masoquista Dañas a los enemigos Cercanos A costa del 20% De tu propia salud No lo quiero Sanguijuela Vudú Mojo O mollo Único Incrementa tu probabilidad De infligir Daño crítico Te curas por cada golpe Crítico Muy rico Probabilidad de crítico 10% Cura por cada crítico 5% Esta sanguijuela Se alimenta del dolor ajeno Mollo único ¿Te refieres a que solo puede llevar uno? Si Entonces que me voy a cambiar Pues salud Y probabilidad de bloquear ¿Por qué se ha puesto la pantalla en rojo Cuando he tirado eso? Ah, porque he perdido simplemente la vida Supongo Vale Pues de momento Cosas muy ricas No sé cómo Afectará esto a la partida Si realmente será Tan poderoso como suena Pero de momento Estoy optimista Pero miedo me da la serpiente Me voy a encontrar con ella seguro Después me dirá Oye, ¿te acuerdas que te ayude? Pues ahora dame tu alma Y de paso tus calzoncillos Pero lávalos primero, ¿eh? Y yo, vale, vale Tranquila No pasa nada Y puedo entrar de nuevo aquí No creo, ¿no? Una vez hemos entrado ya Ah, sí que se puede Pues esto Puede ser demasiado poderoso, ¿no? Lo que pasa que igual Si combino el único con algo Se peta el tema, ¿no? Vamos a probar, venga Esto por aquí Y esto por allá Pues sí Sí que ha funcionado No voy a arriesgar más No voy a arriesgar porque Ya sería mucho jugar con la suerte No sé si en este juego Habrá probabilidad de fallo Como en otros juegos Que se te pueden romper los objetos Pero Ya mezclar estas dos cosas Sería mucho, yo creo O también suele ocurrir Que haya un límite de Digamos, atributos Que puede tener cada objeto Sí, sí que podría volver A por esas cosas Pero no voy a ir hasta allí No quiero tampoco Que se haga muy lento A pesar de que sería Lo más óptimo Volver a por cosillas De acuerdo Pues email completado Disparos y demás informaciones Cada loa tiene un punto débil El mío es la bebida Vale, colega Pues cuídate un poquito Y ahora podríamos viajar A este lado O continuar Mezclamojos Sería esto Mezclamojos Vale Es lo que ya hemos encontrado Por ahí en el cementerio Vamos a entrar Más que nada Para ver cómo afecta Si lo encontramos así Pero por lo que veo Simplemente es eso Podemos hacerlo de nuevo Sin problema El estilo gráfico Personalmente me gusta mucho Es un poco sombrío Pero a la vez es colorista Con lo cual da un ambiente Como alegre A pesar de eso Que son criaturas Un poco sombrías O muertos y demás El cementerio Nivel 3 Es como siniestro Kawaii Kawaii O adorable Por lo menos Vale Está pensando bien En enemigos Si vienen Si Estaban tardando en llegar Pero aquí vienen Y tenemos de momento Zombies por aquí Y de nuevo Tenemos que cerrar Los portales Vale Supongo que es Lo principal En estas misiones No 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 Rueda Vale Me ha parecido Que tenían bombas En la cabeza No sé si ha sido Cosa mía Pero no me ha parecido Que explotaran Vale Ahí estamos Vamos Vamos a invocar Con el 1 Mirad Como pega ahí Manotazos Y patadas Así me gusta Barón Así me gusta Aunque para ser Una deidad Dejas un poquito Que desear Vale Eso sí que ha reventado Y me ha puesto las pilas Tengo que tener cuidado Con eso Ahí he hecho un crítico Así que asumo Que me habré curado un poco Ostras Esqueletacos enormes Y criaturas Con diferentes Apariencias Que supongo que Las que brillan Y demás Serán como élites O algo similar Con más poder Cuidado Que no me cierren Vale Todo en orden Tengo que sacarle Más partidas Lo de rodar Muñequito Muñequito Ahí estamos Algo me ha soltado Para recoger Veremos de que se trata Daño de hechizos Más 0,5 Muy bien Lo que me gusta Bastante Es el hecho De que podamos Cambiarnos los objetos En otros juegos De este estilo Ocurre que lo recoges Y una vez lo has recogido Ya en marcha atrás Tienes que quedarte Con ello Hasta que encuentras Otro que lo sustituya O simplemente Ya se te queda Toda la partida En este caso Podemos configurar Totalmente Lo que vamos recogiendo Y si bien Tenemos como un límite Bastante bajo Con el hecho De poder combinarlos Y eso Creo que se hace Bastante personalizable Así que un punto Muy positivo Otra medallita Por aquí Y ahí tenemos Para entrar En zona azul La zona azul No sé qué era No me acuerdo ya Que ha sido Lo que antes había Vamos a entrar Ah, era el altar Vale ¿Quién está en esta ocasión? Vale ¿Otra deidad? ¿La santa muerte será? O algo así Hola ¿Quién? ¿Quién se atreve A molestarme A estas horas? Solo soy un aprendiz Vudú No quería Un aprendiz Vudú Eso significa Que aún estás aprendiendo ¿Quieres un consejo? Vale Sí, por favor Mantente alejado De Samedi Ese viejo borracho No hace más Que causarme problemas Bueno ¿Por qué has venido? Me vendría bien Un poquito de ayuda Me parece que esta misión Está siendo muy fácil Para ti Te puedo dar Un amuleto muy bueno A cambio de hacer Todo más difícil De encontrar Quitándote ese mapa Que llevas ¿Qué te parece? Si fuera que me pones Enemigos más difíciles Me parecería bien Pero quitarme el mapa Me parece bastante incómodo Un amuleto muy bueno Es que aparte tengo ya De todo un poco Amiga No quiero Que te peten Esta creo que es la mujer De Samedi No me acuerdo del nombre ¿Brigid podía ser algo así? Exactamente esta que está aquí Dentro de esta mitología Creo que son marido y mujer Y claro Como él es bastante fiestero Creo que Samedi De hecho quiere decir Literalmente sábado Así que supongo Que será una representación Mitológica Del desfase Que suele haber los sábados ¿No? Por el mundo No sé si tendrá que ver Porque no estoy muy puesto Ya en mitología De vudú y demás Pero puede ser Déjame Vale Pero si me suena Que eran marido y mujer Y por eso Se están quejando Cuando ha dicho Lo de aléjate de él Pensaba que iba a ser En plan que estaba celosa O algo Y digo joder Que celosa eres Que no es para tanto Que solo somos colegas Pero no Simplemente es porque Le da problemas La roca esa O el Bueno Más que roca es una bomba Es bastante práctica No hace tanto daño Como yo esperaría De primeras Supongo No me he fijado En los números Pero Bueno Ese crítico Ha hecho bastante daño Si Pensaba que hacía menos Y lo de empujar Puede ser peligroso Supongo que el truco Es ponerla Cerquita tuyo O cerquita de ti Mejor dicho Para que los enemigos Se vayan En dirección opuesta En lugar a acercarse a ti Rico cofre Aryamaki Of Shinreki Risenki Perdón Era el antiguo Digamos Jefe O líder De Un grupo de mercaderes Y era probablemente Un buen tipo Probablemente Y con él Encontramos un 25% Más de oro Y aquí tenemos Poción de agilidad Multi usable Corres más rápido Durante 10 segundos Pues me interesa Bastante amigo Pero No puedo llevarlo todo Entonces Es multi usable Vamos a sacar Al kamikaze Ahí lo tenemos Y ahora recogemos esto Ahí estamos No sé si al cambiar de zona Desaparecerá el objeto Que he dejado por ahí Vamos a probar No me dejaré Ah ¿Cómo? He podido entrar de nuevo Vale Sí que se mantiene Perfecto Siento dar la vuelta a esa Pero era importante comprobarlo Ya que puede cambiar bastante La dinámica de juego El que se mantenga o no En este caso se mantiene Así que si queremos Podemos volver Oh Se ha quedado él en la habitación El kamikaze O eso O simplemente ha pasado el tiempo Y ha desaparecido Pero bueno No pasa nada Mi intención Era ver exactamente De que se trataba Y si es uno de esos zombies Con cabeza de bomba Así que poco más Que saber al respecto Y a cambio hemos recogido La poción multi usable Que con multi usable Sí Quiere decir que la podemos usar Varias veces Pero ¿Cuántas? Infinitas O ¿Cuántos usos en concreto? Vale Ostras Estaba viendo yo Por ahí vuelas de fuego Y es porque se acercaba aquí Un capullito Vamos a sacar al varón Varón colega Ayúdame Dar unas patadas A él ¿En serio? Joder con el varón Es muy fuerte Sí Se ha desintegrado Literalmente Tiene pelotas Tiene pelotas que un aprendiz Haga más que él Sí, sí Siga así Lo estás haciendo bien Chaval No eres tú Mejor para decírmelo Vale Otro alfilar Desbloqueémoslo Ese tiene buena pinta De acuerdo No sé cómo afectarán Realmente supongo Que te aumentan Algún atributo inicial O algo así Lo veremos Cuando me maten Misión completada Y medalla Encontrada Ya llevo cuatro ¿No? ¿O cuántas voy? Creo que sí Cuatro así No lo veo por ningún lado Indicado Así que voy a suponer Que eran por ahí ¿Y esto? ¿Una vara? Sí Vara elemental Proyectiles extra más uno Las varas duran más Vale Estos son como Modificadores en sí ¿No? Dispara proyectiles Que dañan todo a su paso Ok Ah mira Lanzo dos proyectiles En este caso Mierda Tengo que tener cuidado Con los explosivos Realmente Es un poco extraño El tema de la dificultad En este juego Porque si os fijáis En la mayor parte Del mismo Estoy jugando Bastante relajado Para nada Tengo sensación De peligro Pero los enemigos Sí que te pueden hacer Mucho daño Sí O sea Tampoco hay que confiarse Ni mucho menos Y creo que precisamente Por el tono adorable Que tiene y eso Es fácil confiarse Un poquito Y más porque Los enemigos básicos Parece que no tienen Mucho peligro Y después te aparece Un explosivo de eso Se te acerca un poco Y te lía parda Porque me ha quitado Media vida Y probablemente El que ha salido Antes que tenía Orbes de fuego Alrededor Que se ha cargado El varón También me hubiera Puesto las pilas Y me hubiera acercado O si hubiera entrado En contacto con él O sus proyectiles Así que no creo Que el juego sea fácil Para nada Pero hace un Contraste extraño Y precisamente El peligro de estos proyectiles Es que como van y vuelven Pues Si los lanzas Y luego se te acerca Un poquito el capullo Como no ruedes Te explota al lado Así que tendré Que tener cuidado Con eso Vale Podríamos pasar también Y parece que extienda ¿No? De momento En los huesos No he encontrado nada No sé si podrá haber Cosas dentro O por lo menos No me he fijado Que haya salido nada Vale Esta varita Si que dura Notablemente más El rango no es tan bueno Pero Pero lo de que Dura más Como indicaban Es bastante notable Sí Uy En toda la cara Aún tengo una poción De todos modos Vamos a ver Que nos venden por aquí Más 32 de salud Más 5 de daño No es gran cosa Desde luego Más 2 de daño Y 0,3 de velocidad Hombre Estaba pensando yo Que era poco Pero 5 de daño Igual se nota bastante Vale Estaba pensando Daño de hechizos Más 0,5 Pero claro Esto es exactamente Para la bomba Vudú Entonces Si que me merece La pena esto Vamos a tirar De hecho No hay para Si hay para vender Justo al lado ¿Cuánto me das ¿Cuánto me das por esto Colega? Uh Esto valía pasta Pues no parecía Tan bueno El número No sé Vale Así mismo A veces dan ganas De vender las cosas Lo de disparos Gemelos Uno por delante Y otro por detrás No me gusta mucho Lo voy a vender Rico dinerito Que además Si te matan El dinero lo guardas Así que eso está genial Vale Pues así mismo Y entre esto y esto Salud Modificador de curas Probabilidad de bloquear Vale Quiero probar una cosa No No se puede atacar A los tenderos En este juego Es algo que he hecho en falta En algunos Juegos estilo roguelike Que te dejen atacar A los tenderos Y robarles En este caso No se puede Una pena Pero no se puede Y eso de que puedas Vender los objetos Y que te quedes el dinero Cuando mueres Me parece una dinámica Muy interesante Puede parecer una chorrada Pero cambia bastante La mecánica de juego Por el siguiente motivo Y es que Puedes jugar simplemente Intentando llegar Lo más lejos posible O si quieres Puedes intentar jugar A ganar dinero a tope Para que la siguiente partida Sea mejor Entonces Puede variar un poco Como afrontes Cada uno de los Nivelos o zonas Un pergamino Que normalmente Contiene cosas Importantes Velocidad Más 0,1 Posibilidad de misil Más 0, O sea, perdón Más 2,5 Mollo no equipado Y tenemos un número A ver Si no hago mucho ruido Al apuntarlo Lo siento si se escucha mucho Pero 2,9 0,8,8,5 Vale Lo he apuntado Más que nada Porque No lo voy a mantener Esto quiere decir Que me lo puedo cambiar Ah, mira Esto está muy bien Puedes llevar el equipo En el inventario Si quieres E ir cambiándotelo Estupendo Pues también es algo Bastante Que nos da bastante libertad Y está muy bien Pero de momento No me interesa equipármelo Así que lo dejamos Pero tenemos el código Para que cuando me maten Pueda probarlo Y escapa, escapa, escapa Rueda, rueda, rueda Que me mata Rueda, rueda, rueda Que me mata Vale Nos falta por ahí un trocito Vamos a revisarlo Antes de nada Y nos vamos Y aquí Parece que quedaba un cofre Que no tiene mucha cosa Me temo Vamos hacia el norte Revisamos lo que quede Y nos vamos al siguiente nivel Vale, cuidadito Con los kamikazes Que hasta el momento Son los más peligrosos Ahí tenemos Un mollo Que aumenta la probabilidad De crítico en un 2% Voy a tomar la poción Y recogemos esto Y si puede ser Lo combino con El de daño después También eso cambia mucho Las mecánicas El hecho de poder Guardar los objetos En el inventario Sin tener que equipártelos Porque Por ejemplo Si no tienes prácticamente Consumibles O no te interesa Te puedes guardar Varios mollos Y después combinarlos Entre sí Y equipártelos Así que está genial Y da mucha flexibilidad De momento La verdad es que El juego me está causando Una impresión muy buena Pensaba que iba a ser Quizá un poco Más simple En cuanto a las mecánicas Y realmente eso Tiene bastante variedad De mecánicas Y mucha flexibilidad No sé cómo se desarrollará Después Pero por ahora Mira, encima tenemos aquí Lo que creo que será Sí, mezcla mollos Así que ponemos Este por aquí Y este por allá Y tachán Tenemos el resultado aquí Que ha funcionado correctamente Me dan ganas De experimentar un poco más Vamos a probar A ver si cuela Hoy va Ah, vale, vale, vale No ha pasado nada malo Pensaba que me habían penalizado Algo Pero no Simplemente que si ya está mezclado No puedes mezclar de nuevo Vale Tiene sentido Porque si no Te volverías demasiado poderoso Pensaba que igual iba a ocurrir Pues eso Que si lo mezclabas Cada vez que lo mezclabas Como que igual Habría un porcentaje de probabilidad De que fallase la mezcla Y se destruyera el objeto En el proceso Que siempre es una mecánica interesante Y al final es un riesgo Que puede cambiar también mucho la partida Porque igual decides arriesgarte A combinar dos objetos poderosos Para que ocupen una sola posición Y en el proceso te los cargas Y reduces muchísimo tu poder Entonces es interesante Eso de tener que elegir Si correr el riesgo Y poder aumentar tu poder O bien Quedarte con lo seguro Y que sea menos poderoso Pero en este caso Directamente no lo puedes mezclar Si ya estaba mezclado anteriormente Así que es otra forma de limitarlo Quizá Menos aleatorio Pero bueno También está bien Y tiene sentido que sea así Claro De acuerdo Curiosamente las distancias Parecen un poco exageradas Aunque sea 3,5 kilómetros Ya es un montón Lo que hemos andado en este nivel Vale Esto será una tienda simplemente ¿No? Sí Vale Baramambo Dispara varios proyectiles En un arco Más 8 de daño Esta en concreto No nos indica el daño Supongo que esto es Que al daño base Se le aplica el más 8 aparte Más 13 de daño Cadencia de ataque Los proyectiles aplican daño de fuego Dispara proyectiles que atravesan todo Y ralentizan a los enemigos Más 8 Dispara bolas de energía Teledirigidas Suena muy bien Pero la vara elemental Tampoco está nada mal Vamos a ver si podemos hacer esto Sí Sí que podemos hacer esto Y me pregunto ahora Si me darán el valor completo Cuando lo vendo Teledirigidas Quizás lo más soso Práctico pero soso Vamos a probar con La vara mambo Que suena muy bien Pues eso Me pregunto si al venderlo Vale Atrás no podemos volver También quería comprobarlo Y no No se puede volver a Zonas anteriores Quizás si no lo hubiera explorado Sí No sé cómo será Pero Quizás es el caso Mandingo Nivel de jefe Ostras Yo pensaba que el nivel de jefe Iba a ser el último De la zona Vale Podemos destruir esto Vale Pues me tengo que enfrentar A Mandingo En este caso Mierda Me he quedado atascado Pero he rodado Y parece que ha salido bien En este caso Me hubiera gustado elegir Precisamente la vara De proyectiles Teledirigidos Aunque ya he visto Que no me ha durado Ni un asalto Vamos Entonces Vamos a sacar al colega Y me voy a apartar yo De la zona Para ver si consigue pasar El capullito Para atacarle Bueno Tampoco ha hecho yo mucho Que digamos El capullo Si lo llevo a saber Me hubiera traído pociones De De vida O la hubiera guardado Lo que sea Pero no tenía ni idea Por el momento No parece difícil Pero como la habitación Es tan pequeña Te puede pillar de rebote Con las explosiones Y eso Los proyectiles rebotan Y eso puede ser un problema Uh Y además hace bastante daño Vale Y la poción Esta de velocidad Si Ha funcionado La puedo reutilizar Pero no sé cuántas veces Será La madre que lo parió La madre que lo parió Tiene bastante vida El cabroncete Me gusta Es un buen reto Me ha jodido Todo hay que decirlo Pero está bien Has muerto Pero tienes suficiente experiencia Para subir de nivel Puedes ir al menú Para hacerte más fuerte Me ha matado mandingo Que cabroncete Vayamos al menú Y veamos lo que hemos desbloqueado Y demás Lógicamente Sería un poco raro Que te pases el juego En la primera partida Y con el nivel Y poder básico Y sin saber Cómo se juega Pero si me ha pillado Un poco desprevenido El jefe en sí Y me gusta que sea Un reto en sí Tampoco parece que sea Tan difícil Pero si te pilla Un par de proyectiles Te pone fino Vamos Quizá con alguna poción Y tal Vas mejor preparado Vale Y te señala aquí Los niveles que has superado En cada caso Eso quiere decir que El 4 tiene solo 2 niveles Supongo ¿No? El resto 6 Vale De acuerdo Entonces por ejemplo Vamos a probarlo del código Lo primero 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vale 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Y 5 1 2 3 4 5 ¿Has desbloqueado una máscara? Ok Pues parece que se desbloquean Cosas varias En este caso Pues la máscara No creo que afecte mucho Pero está bien Y si miramos la librería Nos sale simplemente Todo lo que hemos recogido 11 cosas de 112 No está mal Y aunque solo sean Entre comillas Solo 112 De por si el hecho De poder combinarlos entre sí Ya también da más flexibilidad Y más variedad de objetos Entonces Vamos a ver Eso es Has subido de nivel Puedes mejorar Uno de tus atributos básicos Puedes seleccionar Un alfiler adicional De acuerdo Podemos elegir entre salud Daño Velocidad O ratio de ataque Generalmente en este tipo de juegos A mi me gusta Arriesgar Tener más daño Que otras cosas Pero la velocidad También es muy importante Para sobrevivir Y el ratio de ataque Puede ser Un atributo Que de primera es igual Parece secundario Pero también El lanzar más proyectiles En menos tiempo Es una forma indirecta De causar un mayor daño Que en muchos casos Es todavía más práctico Que el daño directo Entonces en este caso Vamos a comenzar Por daño Ha subido hasta 20 Pensaba que iba a ser un punto Pero hasta 20 Y faltaría poco Para subir Al tercer nivel directamente Alfiler Este sería El corredor Velocidad de movimiento extra Más 0,1 Coste de mejora 50 50 monedas Nivel de alfiler 1 de 10 Vale Y tenemos este otro Que simplemente se llama daño Vale Daño extra más 2 Coste de mejora 100 Y no desbloqueado Ningún otro ¿No? No Y según lo que me han dicho Puedo seleccionar 1 Vale Me han dicho que puedo seleccionar Otro Pero supongo que se referían A uno en concreto Pues el empezar de repente Con 22 de daño Sería una diferencia tremenda Y si lo mejoro Gasto monedas Sí Y ahora serían 4 más Estupendo Pues la segunda partida Ya sería la leche Yo creo Y con 6 medallas más Podría desbloquear A Loco Guede Erzulie Ogoun Lenglenso No sé cómo se pronuncia Ahora os estoy diciendo Un poco como Como aparece ahí Vale Esta es la que He comentado antes Que creo que es la esposa De Sí Hay algo lo pone ¿No? Ahí debajo Espera Maman Brigitte Vale Brigitte era Loa patrón de las almas furiosas Se dice que es uno de los espíritus primordiales Por lo que es increíblemente poderosa Se casó con el varón Samedi Así que ha tenido que afrontar Sus aventuras amorosas Está sedienta de venganza Espero que sea hacia él Y no hacia mí Y aquí tenemos a uno Que pone que es Recomendado para seguidores vudú Más atrevidos y arriesgados Probabilidad de crítico incrementada Tu barra de rampage Representa tu vida actual Pero cada golpe crítico Te da rampage Pero no te puedes curar Por otros medios El rampage Decae poco a poco Ostras Es como estar continuamente Al borde de la muerte Y tienes que hacer críticos Continuamente Para mantener tu vida elevada Pues eso sí que puede ser Bastante interesante Y a cambio Tienes más crítico Claro Vale Como veis Cambia muchísimo La clase que elijas En este caso el Loa Como tendrías que jugar Señuelo Te teletransportas Dejando tras de ti Una copia que provocará Y dañará a los enemigos cercanos Rugido Consumes todo tu rampage Para incrementar drásticamente Tu probabilidad de impacto crítico Sí pero a cambio Te quedas a cero de vida Entonces Es decir Incrementas la probabilidad Temporalmente Con lo cual te podrías curar Entre comillas rápido Subiendo de nuevo el rampage Pero Pero durante un momento Estás a borde de la muerte Vamos a mirar la máscara También ya que estamos Máscara de perico Parece un periquito Vale Bastante adorable Sí De acuerdo Pues personalmente Así Esta primera impresión Del juego La verdad es que Ha cumplido De sobra Con mis expectativas Ya de primeras Tenía Digamos Buena pinta Para mi gusto Y tenía ganas De probarlo y jugarlo Y realmente Ha cumplido Con todo lo que esperaba De él Incluso más Porque esperaba Quizá que fuera Un poco más simple En cuanto a las mecánicas Pero realmente Tiene un montón De cosas diferentes Que pueden variar Mucho cada partida Más allá de los elementos Aleatorios También es muy flexible En cuanto a los alfileres Que podemos seleccionar Todo lo que vamos Desbloqueando diferente Los diferentes tipos De clases En forma de LOA Los niveles También con diferentes elementos Un montón de mollos Personalmente Poco puedo decir Negativo respecto a él Prácticamente todo ha sido positivo Y como digo Me ha gustado mucho Tanto el nivel gráfico Como las mecánicas Me ha parecido muy divertido El ir descubriendo Pues también siempre es interesante Y lo único quizá Que un poco he pensado Por un momento No me gusta mucho Es el hecho de que Los cofres a veces No tienen prácticamente Casi nada Igual tres moneditas Y eso Es una chorrada No es una queja Ni mucho menos Pero personalmente Es una Mentalidad que tengo Una costumbre Lo que sea Que cuando en un juego De rol o algo similar O algún género parecido Encuentro un cofre Prefiero que tenga Cosas valiosas Cuando encuentras un cofre Y no tiene casi nada Es como un poco decepcionante Esas ganas De descubrir Lo que hay en su interior Buah Seguro que es algo Superbueno Un tesoro tremendo Y luego te encuentras Tres monedillas Pues es un poco De excepcionante Pero en general Eso no lo he visto Nada demasiado negativo Ni mucho menos Estoy pensando Pero lo cierto Es que En todos los aspectos Me ha gustado mucho No se como avanzará Después el juego Igual después Juegas un poco más Y empiezas a encontrar Cosillas Pero esta primera partida Como digo Personalmente Me ha gustado Muchísimo Así que Espero que a vosotros También Os haya gustado Este gameplay Y si queréis Si os apetece Nos veremos Por supuesto En el siguiente Así que Adiós Tres monedillas Tres monedillas